Estuve a dos de tener un coche. Me mandaron el mensaje de ya está tu coche aquí. Eso. En cuanto suben la radiografía, digo... Ya valí queso. Amiguitos, ¿cómo están? Oigan, estoy desmaquillada y no estoy en mis mejores looks porque no planeaba grabar ahorita. Pero me llegó un mail por el cual supe que tenía que iniciar este vlog. Saben que los voy a poner en un tripié porque estoy pensando que esto es una plática que tenemos que tener. Ok, ustedes saben que su tía Elena es una mujer impulsiva con ideas muy locas. Que cuando se le mete algo en la cabeza, aunque todo el mundo me diga que estoy loca, como muchos de ustedes me van a decir, pues lo hago. Y no me importa que me digan que mis ideas están locas. También como ustedes saben, llevo dos años tratando de comprarme un coche. Y en estos dos años he aprendido que la mayoría de los mexicanos no tenemos dinero para comprar un coche. Yo no gano excelente, pero gano lo que gana un godín promedio. Podría decirlo yo. Hay gente que mantiene a su familia con un salario menor. Obviamente no hay manera de que compren un coche. Entonces claramente tienen que ser el transporte público o otras medidas de transporte. En todas esas preguntas que me he hecho, me di cuenta que esta ciudad no está hecha para nada más que para los automovilistas. A pesar de que los automovilistas son neta el porcentaje mínimo en la Ciudad de México, a la gente solo le importan los automovilistas. Entonces estuve pensando mucho en eso. Y después pensé, pues me voy a comprar un coche como de 1998, ¿no? Puedo juntar mucho tiempo, comprar lo de contado para ahorrarme todos los intereses del coche. Pero después me di cuenta que si hacía eso, no solo iba a pagar el coche, sino que me la iba a pasar pagando refacciones. Y mis papás tienen una camioneta del 2002. Cada vez que se descompone, y es bastante, son como 10 mil pesos, se los juro. Porque se les componen como 4 mil cosas a la vez. Y además de eso me puse a pensar, tengo que pagar gasolina, estacionamientos. Y la neta no es como que un coche se me antoja. Toda mi vida he sido fan de los vehículos alternativos. Me encanta ver videos y vlogs de gente que vive en Estados Unidos, que anda en patinetas eléctricas, que anda en patines, patinetas normales, motos, bicis, bicis eléctricas. Pero nunca me habían dejado mis papás tener estos vehículos alternativos porque siempre me decían como que la Ciudad de México no está adecuada para eso. Ay, se escuchan muchos patros y ruidos es porque están pidiendo dulces los niños. Pero algo que siempre hice mamá y me da mucha risa porque tenía razón, es que como que existe la Ciudad de México que el gobierno y el mundo cree que existe y existe el resto de la Ciudad de México donde vivimos los demás. Entonces como que en Polanco y en esos lugares pues sí hay ciclovías, hay banquetas súper bien, donde pueden ir, por ejemplo, si hubiera patinetas eléctricas, las patinetas eléctricas. Y están como los carriles bien delimitados para las bicis y como que son zonas bien bonitas donde es más fácil andar en bici. Pero yo siempre les he dicho que yo vivo en un cerro y bajar de mis cerros es muy peligroso. Entonces, por ejemplo, mis papás nunca me dejaron tener una moto porque aparte por aquí roban mucho motos y esas cosas. Entonces como que estaban muy de que cómprate un carro, cómprate un carro. Pero llegó un punto en el que dije, ¿qué opciones tengo? Les quiero contar algo que no les había contado. Estuve a dos de tener un coche. De hecho, me mandaron el mensaje de ya está tu coche aquí. Estuve a dos de tener un coche porque me habían hecho la oferta del año, literal. O sea, sí me dolió dejarla ir. O sea, empezamos con que las mensualidades me iban a costar como $4,000 al mes del coche, lo cual obviamente no iba a poder pagar además de gasolina. Y terminé convenciéndolos de dejármelas en $3,000. Entonces ya me iba a embarcar con eso. Ya estaba todo listo. Envié mis papeles de hacienda para que vieran que sí pago impuestos y todo eso para pedir la factura. Ya tenía yo mis ahorros. Iba a dar un enganche. Convencí a mi papá de prestarme $5,000 para dar un poquito más de enganche. Obviamente se los iba a pagar como a dos semanas porque me iba a caer un pago por dar un enganche mayor y porque en esa agencia mi mamá hace muchos años había comprado una camioneta y me habían dado un bono de como $10,000. Entonces ya iba a tener un muy buen deal. Pero algo me dijo, Elena, no lo hagas. Son todos tus ahorros. O sea, me iba a descapitalizar para bajar las mensualidades. Y también dije, tienes un trabajo muy inestable. Hay meses que cubrir $3,000 más la gasolina tal vez no sea tan complicado. Hay meses en el que entonces no vas a tener dinero para nada más, para comida, para salir. Y hay meses en los que tal vez no lo vas a lograr. Entonces, amigos, el universo me mandó una señal. Y le dije a la de la agencia, oye, dame chance, espérame unos días. Y me dice, no, pero es que tienes que ir al apartado, se lo van a llevar, hay pocos, no sé qué. No importa, dame unas horas para pensarlo bien. Ya les había dicho, creo que yo confío mucho en mis presentimientos porque siempre algo pasa. Muchos dirán que me sugestiono, pero en verdad son cosas que no pude haber yo causado, se los juro. Le dije, no, es que dame unas horas, ¿no? Me voy a dormir. Como a las 4 de la mañana escucho a mi perro, a Napi, llorar así horrible, ¿no? Yo pensé, porque a Napi le gusta dormirse abajo de mi cama y en mi casa, la verdad, sí hay alacranes y arañas, ¿no? Entonces, a mí siempre me da cosas, o sea, siempre le limpio abajo de mi cama, aspiro súper bien, pero siempre me ha dado cosas que un día lo piqué algo porque siempre se mete como en rinconcitos, atrás de macetas. Me agacho, lo saco, lo reviso. Lo poco que sé de veterinaria ya a estas alturas, reviso lo que sé que se debe de revisar. Entonces, a simple vista no veo nada. Pero el perro, pues lloró feo, o sea, algo le dolió. Entonces despierto a mis papás y les digo de que está llorando y mis papás así de, no, pues vamos al hospital, ¿no? Como les digo, yo para comprar el coche me iba a descapitalizar totalmente. Eso quiere decir que iba a agarrar todos mis ahorros, inversiones, todo. Lo iba a sacar y lo iba a dar para el enganche, ¿no? Entonces ya tenía todo en esa cuenta. De la cuenta del enganche del carro, me pasó una sustanciosa cantidad. Porque sé que el veterinario y un hospital veterinario 24 horas no va a ser barato. Llego al hospital, en el hospital igual hacen lo mismo que yo, como que de revisarlo por fuera, de hacerle el examen clínico general. Igual me dicen de que no veo nada, te lo puedes llevar si quieres. Porque muchos dueños hacen eso, o sea, como pues no te puedo decir realmente que tiene, entonces te lo puedes llevar si quieres. Pero pues si quieres descartar cualquier cosa, vas a tener que hacer una radiografía. Y yo estoy viendo el hospital y sé que no me va a salir barata la radiografía ahí, pero digo, háganle lo que le tengan que hacer, háganle todos los estudios que le quieran hacer. Prefiero quedarme sin coche, que le pase algo a mi perro, ¿no? Entonces le hacen unos estudios. En cuanto suben la radiografía, digo, ya valí queso. No llevo mucho en veterinaria, pero ya llevo en imagenología. Y entonces empiezo a ver que entre las vértebras, o sea, se cuenta tiene sus vertebritas normales y tú en las radiografías, siempre ves como vértebra, espacio, vértebra, espacio. Y en esos espacios negros que tú ves, es donde van los discos, ¿no? Los discos intervertebrales y es como lo que hace que no choque una vértebra con otra vértebra. Y voy viendo que en las vértebras lumbares no hay espacios. Está vértebra con vértebra y digo, ya valí queso. Entonces me dicen, efectivamente, tiene muy desgastados los discos en la parte lumbar, en la zona lumbar. Le duele mucho y si no se trata a tiempo, pues puede hasta perder la posibilidad de caminar. Compró todas las medicinas en la veterinaria y además les recomendaron unas medicinas de uso humano. Compró las medicinas de uso humano, para esto tengo que sacar más dinero de la cuenta del enganche. Y después se me ocurrió hacerle como de estos cojincitos que son para calor, o sea, cuando te lastimas y te duele algo muscular, ponerte como compresas de calor es muy bueno. Entonces compré arroz, compré avena para hacerle estos cojincitos con una esencia. Porque pues sí pedí un cojín de que terapéutico de internet, pues sí va a tener un buen llegar, ¿no? Después sí ya compré uno, pero... El punto es que ahí ya me había gastado un 20% del enganche. Le digo a esta chava, detén todo. Me tuve que gastar este dinero y además traía unas colaboraciones que estuve teniendo como por seis meses. Entonces estaba recibiendo como el doble de lo que ahorita recibo, ¿no? De dinero. Y de la nada me dicen, ya no vamos a volver a tener estas colaboraciones hasta diciembre. Y yo dije, no, es que mi presentimiento de ayer fue claro. O sea, fue un, esto es lo que pasaría si te gastas el dinero. Tú vas a necesitar urgencias, tú no tienes liquidez, porque todo está en un coche que no puedes como que vender rápidamente. O sea, un coche que apenas acabas de comprar, o sea, y que si lo vendes vas a perder muchísimo dinero. Me di cuenta que era una muy mala decisión financiera. Una, porque me estarían deudando por muchos años a pagar algo cuando tengo un trabajo que no es fijo. Y ya vimos con la pandemia que ningún trabajo te da seguridad de nada. O sea, lo mejor es ahorrar y pagar, invertir tu dinero y con el rendimiento pagar estas cosas, porque nunca sabes qué puede pasar. Entonces yo dije, es que no puedo comprar un coche sin tener otros ahorros y tener un fondo de emergencias. Y sinceramente en este punto de mi vida, la edad que tengo, el trabajo que tengo, no tengo la capacidad económica de tener a un ahorro de enganche y además tener un fondo de emergencias y además tener otro ahorro, ¿no? Entonces dije, detengan todo, ya no quiero el coche. Me puse a ver opciones, les pregunté a ustedes. Entonces me decían como, no, pues yo me compré un coche muy viejo, no sé qué. Pero igual como que seguía analizando cuánto iba a gastar al mes de coche. Yo le calculaba que para mantener un coche necesitas como unos 2 mil, 3 mil pesos al mes, si bien te va. Entonces se me volvió a meter la idea como de los vehículos alternativos, pero les digo como, o sea, mis papás piensan que las motos son del diablo, entonces no me iban a dejar tener una moto. Yo me empecé a frustrar mucho porque les dije, o sea, no me alcanza para un coche. La neta, no se me antoja tener un coche, o sea, no es algo con lo que sueño. Hay muchas otras cosas en las que preferiría gastar mi dinero. Es como porque me quiero mover, necesito moverme por el COVID y por la zona en la que vivo. En la zona en la que vivo prácticamente, o sea, no hay metro, no hay metrobús, no hay muchos camiones, hay como peceros muy viejos. O sea, no hay como los camiones luego como más chidos que hay, que hay por mi escuela, por ejemplo. Entonces el transporte público no era también como opción para mí, además de que no es una zona muy segura como para irte caminando a tomar el transporte público. Entonces dije, ok, no me iban a tener una moto, pero mis papás siempre tuvieron la cultura de andar en bici y mis papás le saben dar mantenimiento. Y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, el único vehículo alternativo que te dejaría usar son los patines, porque sé que los manejas muy bien, pero los patines es algo más complicado. O sea, sí tendría que usar como transporte público además de los patines. Entonces les dije, ¿y se me compra una bici eléctrica? Los vi entrar en duda y dije, es mi momento, porque si lo piensan más me van a decir que no. Igual los está difícil porque les digo que vivo muy alejada de la ciudad. O sea, vivo en la ciudad, pero como no donde está todo. Entonces yo sabía que si no lo hacía rápido, mis papás lo iban a pensar bien y me iban a decir que ni más, ¿no? Como que lo estaban pensando, me decían que no sabían, que no sé qué. Y les dije, bueno, me voy a comprar una bici barata, porque hace mucho que no ando en bici, porque, no sé, dejé de andar en bici por muchos años, 10, 12 años. Entonces les dije, me voy a comprar una bici barata. Voy a probar cómo me siento yendo a lugares cercanos, yendo al súper en la bici. Y si me gusta, ya invierto en una bici eléctrica, ¿no? Mientras los vi confundidos y medio que decían que sí, dije, ya la compré. Entonces me compré una bici, llega mañana. Por eso decidí hacer el video ahorita, porque me acaba de llegar la notificación de que ya la enviaron. Pues me compré la bici de una vez, porque yo calculo que regreso a mis actividades ya bien en febrero. O sea, ahorita estoy saliendo ya, ya no estoy encerrada como estaba hace un mes. Pero estoy saliendo como al súper y veo amigas que sé que se cuidan mucho. Entonces mi plan ahorita es como ir a parques, a practicar, como a ver si me junto como con grupos de ciclistas. Si ustedes conocen alguno, pónganlo aquí en los comentarios como para ir a rodadas. Antes de aventarme a usarla como vehículo, quiero volver a agarrarle la onda. Porque la verdad es que de chiquita era muy imprudente, o sea, sí me le metí a los coches y así, pues eso está súper mal. Entonces, pues quiero aprenderme bien el reglamento, comprar los accesorios que tenga que comprar, candados, porque se las roban como pan caliente. Pero sí, estoy emocionada. Y estuve leyendo que ahorita no conviene comprar un coche, porque no sé si ustedes sepan. De hecho, las bicis también suben mucho por esto, pero hay muchos materiales en escasez. No hay suficientes chips, no hay suficientes partes para hacer ningún coche. De hecho, Ford acaba de anunciar que tuvieron que detener producción de algunos de sus coches en una de las plantas. No estamos teniendo coches. Entonces, están subiendo muchísimo de precio, están quitando las promociones. Y leí que es una muy mala inversión ahorita de comprar un coche. Ah, porque aparte de todo esto también ya vieron que en la frontera va a volver a haber coches chocolate. Entonces, eso hace que se devalúen los coches que son de México, ¿no? Entonces, empezaron a subir los seminuevos, empezaron a subir los coches nuevos. Y leí que el problema es que como que de aquí al 2023 los coches van a estar carísimos, porque casi no va a haber coches. Eso quiere decir que si yo ahorita compro un coche, para cuando lo revenda, para comprar otro coche, las cosas se van a estabilizar. O sea, ahorita vamos a pasar por una racha económica muy fuerte, obviamente, porque pues la pandemia. Pero eventualmente se cree que como por el 2013 se va a empezar a nivelar. Y que, 2013, 2023. Y que entonces, cuando se nivele la economía y los coches regresen a sus precios, o sea, bajen de precio. Yo voy a perder muchísimo dinero, porque no solo gasté y pagué el coche a un 9% más de lo que normalmente cuesta. Sino que probablemente voy a perder, que el coche es una pésima inversión, porque siempre le pierde, siempre se devalúa. Entonces, no solo voy a perder como la devaluación que ya tienen los coches, sino que voy a perder como ese desbalance que hubo en la economía. Entonces, mi plan es usar la bici, aprender a moverme de esa manera. Aunque sea para llegar a las partes en las que sí ya hay metro, ya hay metrobús de la ciudad. Y después, cuando la economía se estabilice y cuando tal vez mi economía se estabilice, pues sí, ya comprarme un cochecito. Pero pues ya no estoy tan presionada, ¿no? Porque antes no tenía ningún tipo de vehículo. Ustedes me acompañarán a esta aventura como todas las demás aventuras. Andamos muy deportistas. Mañana, además de que llega la bici, vamos a ir a patinar. Hace mucho que no voy a patinar, porque como se puso bien feo el COVID otra vez, la tercera ola, pues lo tuve que suspender. Pero mañana vamos a ir a patinar. Sí, pues esto es lo que les quería contar. Siento que este vlog ya quedó enorme porque la introducción fue como de 82 minutos. Por cierto, no me critiquen. Me compré una bici muy barata. Me gustó porque es marca mexicana. Me dijeron que era marca mexicana. Y me dijeron que como que de las baratas era una buena marca. Pero sí me compré una bici muy barata porque me está dando miedo. Les digo que no vivo en una zona muy bonita para las bicis y así. Entonces, quise empezar con algo barato. Una, porque se roban un buen las bicis en la Ciudad de México. Y dos, para ver si le agarro la onda. Porque si no y ya gasté un dineral, me va a doler mucho el codo. En cambio, si no me ubico y es esta bici que me costó 4 mil pesos. Pues lo puedo ver como, bueno, entonces la uso para ir, no sé, a la Jusco, a los Dinamos. O sea, como que la uso para algo más recreativo. Entonces, ahora sí, nos vemos mañana. Según yo, ahorita sí ya me iba a maquillar para ya no salirles tan fachosa en un vlog. Porque siento que ayer estaba muy fachosa. Pero la bici llegó muy temprano. Son las 9 y ya llegó. Entonces no me había regalado. Pero vamos por ella. No manches, puedes creer que la cargué. ¿Qué es pesado de acá? Ahorita me dijo el policía, estás muy fuerte. Sí, le habrás quitar plástico ahí, ¿eh? Me voy a decir bien aromada. Solo que no, o sea, lo que entiendo es que no viene ajustada, ¿no? Ajá. Me da la maletita. Trae la bomba. Esto creo que es para... Ay, para parcharla, ¿no? Sí, para parcharla. Así se poncha la llanta. Y la herramienta. Es lo que voy a necesitar ahorita, ¿no? Ayuda. Viene todo desajustada. Básicamente yo solo sé usar patines. Si ven que hay muchísimo polvo, es porque están arreglando la calle de mi casa. Entonces literal hay montículos de tierra por todas partes. Pero no la puedo armar. Ahorita lo que le estoy diciendo a mi mamá es que como que siento que el poli me quería ayudar a abrirla. O sea, porque me dijo, ah, la abrimos y te ayudo a llevarla y no sé qué. O sea, siento que él me pudo haber ayudado a armarla. Pero me dio mucha pena decirle que, señor, estoy grabando un video. Entonces necesito grabar el unboxing. No le importa si lo grabo. O sea, me dio mucha pena. Entonces le dije, no, yo me la llevo. Entonces ahora creo que va a pensar que soy súper mamona. Pero no, es mi poli favorito. Me cae muy bien. Poli, si algún día ve esto, me hubiera encantado armar bicis con usted. Pero sí, estoy tratando de armarla. Tengo que ajustar el asiento y todo eso. Ya pude mover la llanta. Porque no sé si vieron que la llanta venía hacia acá. Me cuesta mucho decirle llanta porque la gente le dice erróneamente llanta a las ruedas de los patines. Y como maestra, ex maestra de patineje y como aún que llevo gente a patinar, siempre les digo, no se dice llanta, se dice rueda. Porque es algo que nos molesta mucho. No sé por qué, es una tontería, pero nos molesta mucho. Entonces ahorita que dije llanta, les iba a decir, perdón, rueda. Y fue como, no, aquí sí es una llanta porque tiene aire adentro. Voy a terminar de ajustarla. Y fue como, no, aquí sí es una llanta. Amigos, olvidé vloggearles. Pero básicamente estoy aquí con Jime. Estoy aquí de nuevo. Vamos a patinar. Ahorita Jime nos va a hacer tomas artísticas, yo lo sé. Y pues nada, vinimos a patinar porque chicas deportistas. Entonces me voy a poner los patines. Pero bueno, ahorita los veo. Miren, eso, eso. Eso. ¿Qué opinas? Eso, chica. Miren, eso, chica. Hola, amigos. Oficialmente este es el vlog de Elena se ve fachosa todo el video. Porque pues nada más hemos andado de chicas deportistas, amigos. Como pueden ver, solo hemos estado haciendo ejercicios y actividades físicas. Ahorita me puse a hacer pesas porque, o sea, el patinaje y el ciclismo, sí, pues mucha de parte y lo que quieras, pero es más cardio que nada. Y a mí ya me sucedió alguna vez que pues patinaba mucho y hacía mucho cardio, además del patinaje. Y miren las patas de pollo que tenía. O sea, cuando haces puro cardio, pues te comes el músculo. Entonces hay que cuidar nuestros músculos, amigos, porque si no, no rindes en nada. Entonces por eso hice eso. Estoy muy cansada porque pues ayer hicimos mucho ejercicio y ahorita ya hicimos ejercicio. Y vieron el santo golpe que me di. Me duele horrible la rodilla, pero sí quiero ir a probar la bici. Me los voy a llevar a ustedes. Creo que me voy a llevar la GoPro. Vamos a ir a un condominio en el que vivía mi abuela porque me gusta que parece que estás en la calle, pero es un condominio. Ya me han visto porque también ahí pruebo los patines y así a veces. Pero sí, yo creo que voy a ir hacia allá. Voy a empezarles a grabar ya cuando llegue al condominio. Una, porque me da cosa traer la cámara aquí. Dos, porque luego quieren andar viendo dónde vivo y pues no. O sea, ya que llegué al condominio empecé a grabar. Y sí, pues hacerles unas tomitas en lo que probamos la bici. Siento que va a estar divertido. Prometo ya bañarme pronto. No, no es cierto. Prometo que en el siguiente video estaré más decente, espero. Y ahorita nos vemos. Ok, ya tengo casco. Ahora sí, vámonos a andar en bici. Ok, amiguitísimos. No sé si entre el sonido de la calle, los coches y que traigo cubrebocas me alcanzan a escuchar. Ay, si siente mi miedo que te sale. Pasen coches al lado, me voy a ir por acá. Pero, me gusta este condominio. O sea, yo no vivo aquí hace años que mi abuela murió. Pero me gusta venir a este condominio porque, si se fijan, es como... Siento que es bueno practicar. O sea, es como andar en una calle, pero en realidad está cerrado. Entonces no pasan tantos coches. O sea, los coches no pueden entrar siempre sin tener identificación o demostrar que viven aquí. Entonces, sí, me siento segura. O sea, a veces sí pasan muy rápido los coches. Déjenme cambiar la velocidad de la bici. Bueno, creo que les decía que a veces sí pasan muy rápido los coches. Entonces, hay que fijarse. Pero no es lo mismo que andar, no sé, en el periférico. Ok. Vamos a ver cómo está la calle acá. Ok. Miren, por ejemplo, la calle siempre está bastante libre. Siento que alguien viene atrás de mí. Sí, alguien me va a traer. Ay. Amigos, es que hace... Yo creo que unos... 12, 13 años que no andaba en bici, en verdad. Sí, ando medio asustada. Pero, pues, por eso estoy practicando antes de salir al mundo. Sí, y a mí me va a traer. 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 Aquí es donde me da miedo porque en la curva como que ya no te ven bien, entonces vamos a pegarnos bien a la derecha. Ok, la gente pensó que estoy hablando sola, bueno, sí estoy hablando sola, pero en realidad estoy hablando con ustedes y vamos a salirnos en esta calle, ay no, está cerrada, ¿o no? No, no, está cerrada. Ahora sí, oigan, en las reviews de Amazon, que por cierto si les gustó la bici les dejo el link en la descripción, pero en las reviews de Amazon decía que el asiento estaba bastante incómodo y confirmo, siento que está mi hueso pélvico en un tubo, literal, porque aparte estoy plana, entonces es como que ese amortiguador. Y aquí hice este intento. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Oh oh, aquí me da miedo porque me acuerdo que bajas rapidísimo, pero bueno, vamos a intentarlo. No, es que si le pongo miedo, oigan, todavía. Uy, uy, uy. Una disculpa, perrito. Ok, nos vamos por acá. En el parquecín. Bueno, al menos acá no hay coches. Uy, también ya me dolieron las manos, me cae que si no estoy acostumbrada a esto. Ok. Ok, ya los voy a quitar porque no quiero salir a la calle grabando, ok. Bueno, pues volvimos. Ahorita me voy a sentar a descansar tantito, voy a trabajar. Estoy toda sudada, sí, estoy toda sudada. Y después ya me voy a bañar, y después ya me voy a bañar porque ya mi cuerpo me dijo como, amiga, tuvimos toda la pandemia tirados en la cama y ahora estamos muy atléticos esta semana, la neta no. La verdad sí me gustó, sí está a gusto pasear por la ciudad en bici. Digo, claro que ahorita fui a un lugar donde no hay tantos coches, pero sí da miedo, justo porque en la CDMX la gente es bien salvaje, amigos. Manejan como quieren, entonces entre los coches y las motos sí andaba yo nerviosita. Pero creo que nada más es cuestión de agarrarle la onda. Entonces, pues sí, voy a bañarme porque me siento asquerosa ahorita. Amigos, último día siendo chicas deportistas en el vlog. O sea, vamos a seguir siendo chicas deportistas, pero esta semana sí estuvo muy intensa. Entonces, vamos a ir a hacer rapel o a escalar. Yo siempre le echo rapel, no sé cuál es la diferencia, luego lo busco. Pero sí, vamos a ir a escalar con mis amiguitas. Ahorita nos vemos para ya terminar con el vlog, ¿ok? Ok, bye. Saluden a Fer, saluden a Jime, saluden a Allison que está luchando por su vida. No puedes, amiga. Hola. Obvio, ya trepamos todo y nos fue increíble. Llegamos hasta la cima. Las mejores. No es cierto. Somos las más débiles, entonces estamos de chicas influencers. Porque no la hicimos de chica deportista. Porque no sabemos hacer nada más. Pero sí trepamos. Ay, se verá la bola de mi brazo aquí. Ah, no se ve. No, ya se te quitó. ¿Por aquí? ¿Era aquí, no? No, era ahí. Bueno, se me había hecho una bola en el brazo. Pero vamos a darles un tour. Aquí. Aquí hay una cueva. Y ya. Luego. Ahí están Fer y Jime. Ay, ¿cómo lo hacen algo? Ok. Luego. Acá está la zona que no debe ser nombrada. Bueno, no sé, pero nadie entra. Le ve que es muy difícil. Ahora sí, es ley. Claramente ahí no lo intentamos. Ok. Y ya no tenemos nada más que hacer. Así que vamos a enseñarles como Fer y Jime sí trepan. Ok. Fer sigue viva. No hay. Ok. Sí, justo está bueno el piso para eso, ¿no? Sí, mamá. ¡Woo! Un mortal. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que quería hacer? ¡Ah! 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 Eso, órale. ¡Eso! ¡Wow! Yo quiero hacer eso. Amigos, ya volví a mi dulce hogar o a mi chiquero, más bien porque está tiradísimo mi cuarto. De hecho, ahorita me voy a poner a recogerlo, por eso me despido de ustedes. Me gustó mucho esta semana de siendo chica deportiva, ¿no? O sea, estuvo padre. Ojalá sigamos teniendo semanas de chica deportiva porque hace falta. O sea, con la pandemia perdí toda condición. Espero que les haya gustado mucho el vlog. Ya saben que si les gustó el video, suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!